Buenas a todos, menos a uno, que padrino. Bueno, estamos en un nuevo tutorial para Arma 3 y es un pequeño comando que os voy a enseñar, ¿vale? Que lo que hace es, por lo que habéis visto, que hace eliminar totalmente al objeto que hayáis puesto. En este caso he puesto un vehículo de tierra, un helicóptero y un avión, ¿vale? Pero sirve para cualquier cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues muy, pero que muy simple. Venimos al activador y simplemente copiar este código, que lo dejaré en la descripción, ¿vale? Copiar este código, ponerle el nombre que le hayáis puesto al objeto. En este caso yo a este le he puesto camión 1, helicóptero 1 y a lo lejos avión 1. ¿Vale? Cuando detecte, cuando Bluford entre en el activador y lo active, el camión va a desaparecer. O sea que lo lógico sería que cuando el camión, que es Bluford, llegara aquí, pues se eliminara. Pero bueno, podéis poner la condición que vosotros queráis. Eso ya siempre, como digo siempre, dejarlo al estilo del leitor, al gusto, vamos. Bueno, aquí lo mismo, pues simplemente con cambiar estos dos nombres. El I1, el I1, ponéis el nombre que es el nombre del objeto. Y aquí lo mismo, avión 1, avión 1. Y en principio es eso, no tiene más. Es muy, pero que muy simple. Esto os puede servir para, si queréis que un avión venga a dar apoyo aéreo, de la IA por ejemplo, avión o helicóptero o lo que sea, pues pase por una zona y dé el apoyo que necesitáis. Y luego se vaya a otra zona y en esa zona está el activador que haga que desaparezca, por ejemplo. Pues este comando es lo que, eso es lo que haría. Vale, o si queréis que un helicóptero os lleve a un sitio, os deje aquí, luego el helicóptero se vuelve a base y no vais a volver a verlo. Y para que no esté cargado ese en el mapa, que ya sabéis que laggea un poco y demás y está cargado. Bueno, pues si ponemos el activador este, lo que hace es eliminar totalmente al objeto. Vale, así que nada, espero que os haya gustado este pequeño, este pequeño guía, este pequeño tutorial. Os dejaré el comando en la descripción, como dije antes. Y nada, espero que os haya gustado. Dejad un buen like, suscribiros, favoritos y nos vemos en otro vídeo. Chau, chau.